Si este vídeo llega a 100.000 likes, te regalo mi coche ¿Me te ha pasado? 100.000 likes 100.000 likes, le regalo a mi coche Último vídeo del año Sí que sí En el último os pedí una cifra de likes Llegó, y... bueno, no llegó, pero estuvo a punto Y por todos los que habéis dado like Os merecéis que traiga este vídeo Que es relacionando a los mejores Regates, caños, humillaciones De... ¿Qué suena? Espera Como podéis comprobar, no está en su casa Porque hay una placa de un millón de suscriptores Exactamente Así que nada Estoy aquí con mis dos amigos Superamigos, flipante Y pues nada Os voy a poner un vídeo recopilatorio De, en mi opinión, los mejores Humillaciones, caños, regales Os voy a poner el vídeo para que reaccionéis A él Y nada, yo te digo, yo ya lo he visto Ya he alucinado Y yo creo que me sorprendas Yo creo que os voy a sorprender Yo espero que sí Y a la gente que se suscriba, ¿no? Exactamente Ah, bueno, vale Si te has suscrito, te suscribas a mi canal Y el del Mowgli, ¿vale? Y luego el del Javier si queréis Así que nada De máximo likes Dejad muchos likes Exactamente, espero que os guste el vídeo Y vamos a empezar con la reacción Ahí ya vamos, hasta luego Ya estamos aquí con el gran Mowgli Hawk Mi canal echa la descripción Y el gran delantero Y el mío también echa la descripción, ¿vale? Es más mío, lo tienes por pantalla Es de suscribiros a mi canal A cómo le subimos un vídeo Os voy a poner Eh, en mi opinión ¡Fua, chaval! No me impresiona No, no, es como una colada Os voy a poner lo que en mi opinión Son las mejores jugadas Y mejores caños de este año, ¿vale? Vale Humillaciones y tal Y nada, pues Espero que os guste ¿Pero son todas suyas? No, no, no Ninguna es suya Ninguna es mía Ah, la he hecho la mítica Te descargas un vídeo, ¿no? No, no Lo he hecho yo el vídeo O sea, esta recopilación es mía Empezamos con el vídeo, ¿vale? Vamos a empezar con la primera De todas, ¿vale? Vale Y van de la peña, ¿no? Venga, dale ¿Qué opináis de esto? A ver, movilla Bueno, pues A ver, ¿qué opináis de esto? A ver, un poco de pegamento en los zapatillos En serio, en serio Bueno, vale Pues nada Yo mi opinión creo que es real, ¿vale? Yo creo que no es así Hombre, sí, sí Es real, ¿no? De cariño te he dicho que es real Ahora es real, ¿no? Es verdad Es tan real que los dos se quedan con la cara partida Y seguimos ya Si veo algún momento clave Lo voy a ir parando Pero bueno, empieza Seguimos Aquí Empezamos con una Pues tú en la casa, ¿no? Si vienes ¿Sí? Sí A ver, sé que esto va subiendo Mira, mira, mira ¿Cómo? Escúchame Escúchame, pero La han dado a comprar A un cañito bonito Con elegancia Y está lista Esta lista ¿Qué? ¡Qué pobre! Esta peña que se fuma, tío Mira la cara del Paraguayo Creo que es Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Que no viene a que el Popeye y Marzal ¿Qué te digo? No, 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 no No son más malas ¿Qué tal? Lisa Lisa, tú la conoces a esta, ¿eh? La conozco Me sé su forro de toda Es un trozo de la misma ¡Ey! Bueno, esa es Es un trozo de la misma, ¿eh? Sí, pero esa es difícil Hay que avisar, ¿eh? Hay que decir que ¡Guau! Mi truco ¡Oh, oh! Tu rami Hay que decir Mira, es un naldo Es un naldo Mira, mira ¡Ah! Ahí va Hay que decir que ese famoso, ¿eh? Se viene Joder, es que es buenísimo, tío Cuando los niños no te miran la cara, tío Se está riendo en toda su cara, ¿eh? Sí, no, no Se la ha comido, ¿eh? Pero es que se la ha comido Y ahora ¡Pum! Adelancia Por cierto, aquí hay una cosa importante Diréis, ¿quién es este jugador? ¡Bogba, es Bogba! ¡Madre mía! Como se lo sabía, ¿eh? Ya me ha beso O sea, era algún día Bogba a otro jugador de Panam... Bogba a un tío que hace caño profesional Exacto, eso es Esta me flipa Esta me flipa ¡Oh! Pero que va a hacer... Pero que me hace vaciles ese, tío Pero doble, ¿eh? Uno, dos, ¿eh? Pero una, más es que se va a combinar Toma, otro Pero es que mira, ¿eh? O sea, la misma Ha pasado y yo que me ponía Bueno, un centímetro Lo he tirado solo, lo he tirado solo Hasta me gusta mucho Porque a mi me... Le vacila el lineal, ¿vale? Dice, ¿me vacilas? ¿Cómo que me vacilas? ¿Que no puedo sacar? Atento Ahí se viene Y te a ver, a ver... ¿Eh? ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Ah! Eso es por vacileta, ¿sabes? O sea... Sencillo, pero bueno ¡Joder, madre! ¡Pero que dices, tío! ¡Pero eso existe! ¡Flipante, eh! ¡Flipante! ¡Eso me parece la máxima, eh! ¡Pff! ¡Pff! Y esta la he vendido también porque tiene que ver con el fútbol Y me flipa como... ¡Eh! Sin quererlo ni tomarlo Hombre, el cañón acerque al pase, ¿lo sabes? Sí, pero bueno, al fin y al cabo hacer un caño así flipas, eh Ahí está atentos, atentos a este Este es buenísimo Súper cómodo en el terreno, eh No, pero es que mira... ¡Oh! ¡Doble! ¡Doble caña! Y aquí tenemos al último, el doble es el último ¿Vale? Se haría, eh ¿Vale? Yo soy como un noven del balón, tío ¡Ah! El tío piensa que tiene el balón en la mano Sigue Insistiendo, insistiendo Que no, que no, que no tengo la balón ¿Cómo que no? Que lo tienes, que sí Que no, que no ¿Cómo que no? ¿Dónde está el balón? Estás todo rayado, eh Le vuelve y te vale Vale Y para acabar con lo sencillo Pi-pa-pum Porque ahí va tu ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué ridículo, eh! Me hacen ese caño y me dicen Deja mi canal para toda la vida, eh Te lo digo Y nada, hasta aquí Ah, no, quedo uno más, quedo uno más Ah, vale Este le puse... ¡Uuu! Me flipa el holazo Pero que aquí Me flipa el holazo Pa acabar Un video tutorial de Gisoo explicando cómo se hace eso ¡Venga! Lo veo ¿Cuántos likes? 250.000 likes y le regalo a mi coche. 250.000 likes y le traigo a Cristiano Ronaldo en bolas. 100.000 likes y te regalo el Van Mowgli. Vamos a hacer una cosa. El vídeo es la hostia. A mí me que lo cumpla. La gente tiene poca fe pero... Yo no tengo nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Bienvenidos al vídeo más random de la historia. Dadle mucho like porque se merece el curro y el esfuerzo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like 100.000 y me quedo con su coche. Así que como digo, compartidlo por grupos de WhatsApp. ¿Qué suena? ¿Son los likes que están cayendo? No, es Cristiano que me ha ido al baño. Compartidlo por un grupo de WhatsApp, dale like ya y esto va a llegar a 100.000 seguro. Yo lo veo. Bro, clarísimo. Si me he visto, va a tener 100.000 likes. Me llevas random.